¡Suscríbete! La agrupación folclórica Los Chocas se presentará en un evento especial en el Teatro Municipal Félix Castro Chávez en conmemoración de un año más de la Fundación Española de la Ciudad de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas. Pero antes de darles más detalles sobre el evento, conozcamos un poco más sobre esta agrupación folclórica que hoy nos visita. Chocas es un nombre de una comunidad enclavada en el departamento de Huancabelica. Y esto ha traducido al español, aunque no es una traducción muy específica porque este nombre Chocas tiene una excepción de decir fuerza, vitalidad o guerrero indomable. Porque es todo ese contexto que significa Chocas. Esta agrupación fue fundada en la Ciudad de Lima en 1993 y se ha posicionado como una de las propuestas musicales más destacadas de Perú y América Latina, fusionando en su trabajo creativo elementos de lo regional y lo latinoamericano. Los Chocas se distinguen por su música enérgica, que mezcla diversos géneros como el huayno, las tunantadas, los caporales y ritmos tropicales, reflejando las influencias de cada uno de sus miembros. Para nosotros significa mucho esto porque es la tradición, es el canto popular, es el canto de las vivencias, es el canto del Perú. Bueno, tal vez es difícil abarcar todo un contexto de la música nacional, pero hacemos gran parte de muchos departamentos música, pero realmente la música es peruana y bueno también un poco de la música latinoamericana que también tiene raíces, raíces andinas, raíces que son de tradición de cada país y que nosotros también respetamos e interpretamos también algunas canciones. Pero mayormente todo lo que nosotros hacemos en referencia al folclor es lo que nosotros, para nosotros significa nuestra música peruana. Su temática se mantiene en lo tradicional que es su estilo, han agregado canciones tropicales como Matiz y aporte a todo lo que han venido realizando porque hasta el día de hoy mantienen su esencia. Satisfechos y complacidos y agradecidos también por haber pensado en nosotros para poder participar en estos 486. Y Chachapoyas es la segunda vez que visitamos, estuvimos hace unos años por acá y realmente el volver ha significado para nosotros una alegría inmensa porque Chachapoyas es una ciudad muy hermosa, mis compañeros están emocionados, están embelezados con esta ciudad. Busqué mil formas de borrarte, de sacarte de mi mente Y no te pude olvidar Quise en la distancia y la lejanía Engañar mi soledad Tobar destacó que Perú tiene muchas riquezas, pero la más importante es su música. Señaló que los artistas que crean canciones para el país lo hacen de generación en generación y para ellos estar sobre un escenario frente al público significa mantener viva su música, asegurando que no solo quede en el momento, sino que trascienda. Como agrupación, expresó su orgullo por hacer música peruana. Por último, invitó a toda la población de Chachapoyas a ser partícipe de este evento que busca a través de las entradas poder recaudar fondos que permitan regalar sonrisas a los niños de la provincia de Chachapoyas en esta Navidad. Hacemos la invitación a todos Chachapoyas para que nos acompañe esta noche aquí en el teatro y yo creo que va a ser una noche muy bonita y dedicada para todos ellos, para todo Chachapoyas por estos 486 aniversarios. Así que amigos, los invitamos hoy día a partir de las 7 de la noche, estaremos acá con toda nuestra música y con todos ustedes presentes. Un abrazo por ustedes y arriba Chachapoyas. Chachapoyas.